Capítulo 16, Libro del Apocalipsis Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles Y derramar sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia Y que adoraban su imagen El segundo ángel derramó su copa sobre el mar Y éste se convirtió en sangre como de muerto Y murió todo ser vivo que había en el mar El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos Y sobre las fuentes de las aguas Y se convirtieron en sangre Y oí al ángel de las aguas que decía Justo eres tú, oh Señor El que eres y que eras, el santo Porque has juzgado estas cosas Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas También tú les has dado a beber sangre pues lo merecen También oía otro que desde el altar decía Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso Tus juicios son verdaderos y justos El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol Y no se arrepintieron de sus sueños y no se arrepintieron de sus obras El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates Y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta Tres espíritus inmundos a manera de ranas Pues son espíritus de demonios que hacen señales Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso He aquí yo vengo pronto como ladrón Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas Para que no ande desnudo y vean su vergüenza Y los reunió en el lugar en que en hebreo se llama Armagedón El séptimo ángel derramó su copa por el aire Y salió una gran voz del templo del cielo Del trono diciendo Hecho esta Entonces hubo relámpagos y voces y truenos Y un gran temblor de tierra Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás Desde que los hombres han estado sobre la tierra Y la gran ciudad fue dividida en tres partes Y las ciudades de las naciones cayeron Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios Para darle el cáliz del vino del ardor de su ira Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados Y cayó del cielo sobre los hombres Un enorme granizo como del peso de un talento Y los hombres blasfemaron contra Dios Por la plaga del granizo Porque su plaga fue sobremanera grande